Riot Games ha lanzado por fin el nuevo mapa de Runaterra y hay mucho que analizar. Algo que tenemos que saber es que el mapa antiguo ya no tiene valor canónico. Con ese mapa había dudas sobre cómo estaba organizado todo, con las nuevas historias que sacaban. Pero ahora ya no. ¿Te has preguntado por qué son muy pocos los demasianos que interactúan con los de Jonia? ¿O con la gente de Aguas Turbias? ¿O te has preguntado cómo es que los noxianos han intentado dominar casi toda Runaterra? Este mapa nos da explicaciones de todo. Como era de esperarse, el Freljord, la región fría, es la que está más al norte. Podemos observar el por qué es difícil vivir en esta región. La mayoría del territorio freljordiano está cubierto por hielo y hay muy poca vegetación. Una gran sorpresa que me llevé fue ver cómo además es un territorio pequeño. Esas ciudades están muy unidas. También podemos observar cómo hay montañas que fungen como murallas naturales, por lo que es difícil atacarlos. Y no olvidemos que están rodeados de árboles de petricita antimagia. Demacia y el Freljord están demasiado cerca. Por eso entre ellos existen algunos conflictos entre algunas tribus bárbaras del Freljord y las ciudades fronterizas de Demacia. Ahora hablemos de Noxus. Qué impresionante se me hace lo extenso que es. Aunque ya lo esperaba, ya que es un imperio expansionista, vemos cómo poco a poco quiere tomar el continente. Al verlo, lo primero que pensé fue cómo el imperio romano dominó Europa, Asia y África. Me gusta cómo tiene ya parte de Jonia en su poder y parte de Shurima. Ahora vamos con Piltover y Zaun, la ciudad de estado dual. Ahora sabemos el por qué Piltover tiene mucha riqueza y su puesto comercial es de gran importancia. Si veamos bien, Piltover está en el paso de la parte norte del continente hacia la parte sur. También tiene a sus lados parte del Mar de los Guardianes y el Mar Conquistador, haciendo su ubicación la más benéfica para cualquier mercado en toda Runaterra. Shurima, como ya lo sabíamos, en su mayoría es un desierto. En algún momento fue la región más poderosa y grande de todas, con ciudades esparcidas por todo su vasto territorio. Y ahora sabemos también por qué les será fácil dominar a los hecatianos. Hecatia es una península pegada al imperio shurimano, en la cual ahora ya estaba yerta la grita del vacío. Eso también nos explica por qué todas las bestias del vacío las conocemos con su nombre que le ponen los shurimanos, porque solo ellos las han visto muy de cerca. También tenemos a Targón. Nunca pasó por mi cabeza que Targón estuviera al lado de Shurima. Y como podemos observar, el monte sí es el punto más alto en toda Runaterra. Y al oeste de esta región, vemos que están los territorios de los Marae, que es la especie de bastalla de donde viene Nami. Honia, vemos que sí es una isla continente. Es como el Oceanía para nosotros. Con la mala suerte de tener a Noxus al otro lado del mar. También podemos ver cómo se divide en islas más pequeñas. Aguas Turbias no es nada más y nada menos que una isla. Viendo su ubicación, ahora podemos entender el por qué a Gunplank se le hacía muy fácil robar a Piltover, a Noxus y hasta Honia. Pero no todo es felicidad por esta región. Al lado suyo, se encuentran lo que antes eran las Islas Bendecidas, ahora las Islas de la Sombra. Donde la niebla oscura, a veces llega hasta Aguas Turbias a convertir en espectros a aquellos que se han tocados. Al final, tenemos a la ciudad de Vandor, pero hay algo curioso en ella. Ya que esta, no tiene lugar en específico. Cada vez que abrimos el mapa, se encontrará en una ubicación diferente. Eso es, de las cosas que más me gustaron del nuevo mapa. El misterio sigue rodeando la ciudad de Vandor. Con este mapa, es mucho más fácil entender el lore. En los próximos videos, empezaré a usar esta herramienta para poder ubicarnos mejor en el mapa y en las historias. Dime, ¿tú qué piensas del nuevo mapa? ¿Ya le echaste un vistazo? ¿Qué tan emocionado estás por esto? Déjamelo todo en los comentarios y nos vemos hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!